Hola, mi nombre es Alesa y soy artista docente de LACMA. Si desean recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video de Make Art at Home, hazle clic en el botón de abajo donde dice suscribirse. Para la actividad de hoy, vamos a crear nuestros propios animales coloridos al estilo cubista. El cubismo es un estilo de arte que fue creado por los artistas Pablo Picasso y George Rock. Y este estilo de arte es muy interesante porque en vez de pintar las cosas de una manera realista, el artista divide la composición en formas y colores bien simple. Pero antes de comenzar, me encantaría que vayan a collections.lacma.org y en la sección de búsqueda pon la palabra centaur. Y ahí van a encontrar una escultura de Pablo Picasso que es un muy buen ejemplo. Me estoy quedando con mi familia acá en Miami, Florida y estaba caminando por mi vecindario cuando encontré unos animales realmente muy espectaculares. A ver, acompáñame para ver si lo podemos encontrar de nuevo. Mira, ahí están los pavos reales. Ahora que estoy viendo estos animales muy coloridos, tengo un proyecto en mente que sería muy genial para hacerlo en la casa. Para este proyecto vamos a necesitar mucho cartón. Puede ser de cajas reciclables o también cajas de galletas. Vamos a necesitar mucho. También vamos a necesitar todo tipo de papel. Puede ser papel de colores o si tienen revistas y periódicos también lo pueden usar. Y después vamos a necesitar un lápiz, una tijera y una goma. Yo prefiero usar pegamento en líquido. Vamos primero a comenzar por cortar muchas formas de cartón. Y tenemos que cortar muchas formas de diferentes tamaños usando el cartón que colectaron. Asegúrate de cortar formas pequeñas, medianas y grandes. Y también es importante tener formas geométricas como triángulos o círculos o formas orgánicas como las que vemos en la naturaleza. Después de que hayas cortado las formas, es hora de ser creativo. ¿Qué animales te vienen a la mente cuando mira todos los recortados de cartón? Yo puedo ver algunas formas que se verían muy bien para crear un pavo real. Podría usar estas piezas para el cuerpo y de repente las formas más pequeñas para hacer las plumas. Ahora solo tenemos que experimentar y jugar con las diferentes formas y moverlas para ver que funciona mejor. Recuerda, se supone que debe verse raro y abstracto. Trata de construir el animal en diferentes partes y el cuerpo usando diferentes piezas. Trata de construir el animal en diferentes partes. Trata de construir el animal en diferentes partes. de papel. Elige el papel que te gusta y traza el cartón encima del papel. Después lo vas a cortar. Yo ya lo había cortado. Y lo vas a pegar encima de cada pieza. Y vas a repetir este proceso para todas las piezas de cartón. Después de agregar el papel a todos los pedazos de cartón, ya es hora de pegar todo y armar tu animal cubista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!